Son muchos los factores que influyen en la educación universitaria de un adolescente. Muchos demuestran un gran talento durante su paso por los colegios, pero el poco apoyo de los padres o los problemas económicos de la familia dificultan que estos jóvenes puedan obtener una carrera, y muchos se quedan solo con el bachillerato. Al menos así lo analizan los orientadores de estos colegios. Realmente sí es un poco difícil, porque algunas veces falta motivación, algunas veces falta, de parte de la familia especialmente, generalmente, algunas veces hay limitantes como el factor económico, y realmente de ahí las ofertas son muchas, pero para los chicos a veces es difícil salir adelante cuando hay situaciones de por medio, dejar la zona de residencia para trasladarse hacia otro lugar, y también explorar nuevos mundos, nuevas oportunidades. A veces es un poco difícil, pero ahí vamos trabajando poco a poco, y yo creo que sí se hace, al menos en un gran porcentaje los chicos tratan de salir adelante. Es por eso que este tipo de ferias vocacionales, como las que organizó el MEP, tienen un gran valor para que muchos se informen acerca de las diferentes opciones educativas y de financiamiento. No, esto es una gran oportunidad que tienen los jóvenes de oferta académica, de saber que no solamente existen las opciones rurales, sino también que a nivel de Costa Rica hay otras opciones, y también los alienta a ellos a animarse a salir y buscar mejores oportunidades para el futuro y su proyecto de vida. Y si entrar en el ámbito universitario es complicado para los jóvenes, hacerlo es aún más difícil para quienes estudian de noche, pues muchos trabajan o ya tienen familias establecidas. Y agradecer por este medio a Michael, a Michael Porras, el asesor de orientación, el asesor regional, que anoche sí tuvimos la primera feria nocturna, aquí mismo con estos mismos, por el más aguacero que cayó, fue una bendición más bien, en buena hora que vamos a comer comidita de estas fértiles tierras, sí pudieron venir, tuvieron la oportunidad, muy ordenados, aquí pesa mucho la información que se da, pero es de gran bendición que el joven se informe, conozca diferentes opciones, pero más que eso, que es muy importante, que conozca de sus intereses. Un consejo de las orientadoras para los jóvenes es que se valoren las materias que se dan en los colegios, pues aunque usted piense que algunas no le ayudarán a futuro, estas le ayudan a identificar su vocación. Hoy por hoy hay un gran abanico de alternativas, y pueda que se vuelva un poco más difícil elegir, porque tal vez se tiene facilidad para muchas, pero sí es número uno elegir la que me gusta, en eso que yo me dedico, como que no me detengo, como que aún cansándome sigo, sigo y sigo y sigo, eso es un punto, eso es un punto muy importante de lo que me gusta, y como decía la compañera, situaciones de limitaciones económicas o familiares, hay becas, hay alternativas para buscar. A mí me pasó, y con todo cariño lo comparto, yo crecí en Guaitilde Acosta, otra tierra fértil, ¿verdad?, de este lindo país, y mis papás no podían financiarme la universidad, yo fui empleada doméstica para poder estudiar en la Universidad de Costa Rica. La elección de carrera no es un proceso de un año, es un proceso de exploración durante cinco años más o menos, donde ellos tienen que ir poco a poco conociéndose, conociendo sus habilidades, sus destrezas, qué sería lo que les gustaría dedicarse para su futuro, ¿verdad?, pero a veces es un poco difícil, ¿verdad?, dar en la talla, sin embargo nosotros lo que le decimos es que, pues si no, si se equivocaron con una elección de ahí ni modo, hay que seguir intentando, porque de eso se trata su futuro, ¿verdad? Lo más recomendable es que si usted denota alguna habilidad especial durante el colegio, comience a explorar en ese punto, pues ahí podría focalizar su vocación laboral.